Hola, mi nombre es Luis Diego y hoy vamos a trabajar con la herramienta GANELY lo primero que hacemos es navegador web, escribir la dirección GANELY.LI una vez que carga la aplicación vienen algunos elementos como redes sociales, blog, precios, otros elementos propios de la aplicación ahora vamos a darle clic en registro, el registro nos solicita el email y una contraseña además de aceptar las condiciones de uso, también se puede hacer un registro mediante una cuenta de Facebook, LinkedIn, Twitter o Office 365 en este caso vamos a utilizar Office 365 con la cuenta del Ministerio de Educación Pública ok, ahí seleccionamos entonces lo que es el usuario de nuestra cuenta luego digitamos nuestra contraseña luego le damos iniciar sesión una vez dentro del programa GANELY nos ofrece varias plantillas para trabajar en este caso podemos ver que estamos logueados con la cuenta ya con la cuenta del usuario ok, vienen algunos tipos de infografías en el caso de la infografía vertical y horizontal seleccionamos vertical y podemos ver que vienen algunas plantillas de diferentes temas y algunas vienen con contenido gratuito y otras con contenido de paga que significa que es premium ¿verdad? vamos a seleccionar una de contenido gratuito para poder realizar el ejemplo ok, seleccionamos en el botón usar esta plantilla una vez dentro del dentro de la plantilla seleccionada podemos ver algunas herramientas que nos ofrece para poder modificar dicho elemento en este caso vienen las opciones de texto con los diferentes tipos de tamaño y tipografía viene imagen a través de URL o la que tengamos recursos formas vienen algunos elementos interactivos algunas redes sociales números algunos smartbrook que son tipos de gráficos datos y tablas además vienen algunos elementos para inserción de contenido multimedial en el caso de otros podemos insertar algunas redes sociales podemos también insertar videos de YouTube y Vimeo y también podemos insertar audio de SoundCloud, Spotify, YouTube entre otros vienen también los elementos de fondo podemos cambiar el color, tamaño y algunas pestañas nuevas ¿verdad? que podemos añadir también nuevas pestañas a nuestro proyecto en este caso ahí podemos ver que podemos ir modificando la plantilla podemos añadir, podemos eliminar también la plantilla podemos previsualizar aumentar y disminuir el zoom y también podemos pasar de hoja o de infograma podemos también ver la parte de navegación de el teléfono que está trabajando podemos también ver la el botón de compartir trabajo colaborativo, visualizar y una vez que está listo podemos publicarlo ahí en esta parte vamos a poder guardar nuestro proyecto de la oportunidad de la misma de la misma Gracias.